Yo soy Jonathan Cabrera y esto es Central Informativo. Este miércoles 11 de enero, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, anunció que se van a regularizar al 100% todos los anexos en el estado de Puebla. Esto quiere decir todos estos centros de rehabilitación. Dijo que aquellos que cuenten con las medidas necesarias, con las instalaciones adecuadas y brinden un servicio de calidad, por supuesto, continuarán vigentes, mientras que los que den un servicio deficiente y tengan diferentes irregularidades serán clausurados. Hablando del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sostuvo una reunión con el director general del IMSS, Zoe Robledo. En dicho encuentro, acordaron trabajar en conjunto los proyectos que están pendientes para la entidad cobrana, entre ellos el Hospital de San Alejandro, por supuesto su reconstrucción, así como el nuevo Hospital de Amozof y la ampliación del Hospital de La Margarita. Dijo que son necesarias estas inversiones para garantizar un servicio de calidad a los derechohabientes del Seguro Social. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dijo que el ayuntamiento estará al pendiente de que se cumpla la ley y de que no haya abusos por parte de las autoridades ni actos de corrupción una vez que se inicien a tirar las licencias para la generación de ruido. ¿Qué significa esto? Resulta que de ahora en adelante los bares y los restaurantes deben de solicitar esta licencia al ayuntamiento de Puebla para poner música y no deben de rebasar ciertos decibeles. Entonces habrá operativos y habrá personal del ayuntamiento que esté revisando continuamente que los establecimientos como bares, antros y restaurantes funcionen con el volumen adecuado de música y que además cuenten con esta licencia que les cuesta $1,500 pesos. Al respecto, el presidente de la CANIRAC dijo que esta nueva licencia se podría prestar a actos de corrupción porque los dueños de los establecimientos podrían pagar una mochada a fin de que les permitan operar sin dicha licencia. Hoy en Central te informamos sobre una nota bastante curiosa y es que resulta que en algunos moteles de la ciudad de Puebla, además de los que se encuentran en la periferia, así con el municipio de Amozó y los que están en la Autopista México-Puebla, suelen grabar a sus clientes. Así que amigos, ustedes tengan cuidado y más vale que se cercioren de que no sean grabados por alguno de estos moteles, porque a lo contrario pasarán a ser todas unas estrellas del porno. Y es que imagínense, es una violación a la intimidad de las parejas que suelen hacer uso de dichos establecimientos. Y más vale que pongan atención las autoridades del Issste, porque ya se les está saliendo de control todo en el estado de Puebla. Recordemos que hace unos días los granaderos se enfrentaron al personal médico del Hospital Regional ubicado en la ciudad de Puebla, en la avenida 14 Sur, en la colonia San Manuel. Pues bueno, el personal médico de Enfermería y Administrativo ya hizo un pliego petitorio para la Dirección General del Issste, en el que exigen la salida del director del nosocomio de nombre Arsenio Torres. Además, pidieron mejores condiciones laborales y que haya igualdad en las prestaciones y en los sueldos. Pero otro problema también enfrenta el Issste en el estado de Puebla. Resulta que en Teciutlán, a falta de mantenimiento de las ambulancias, ahora los paramédicos tienen que amarrar con vendas o mejate los tanques de oxígeno para que no se muevan y no vayan a ocasionar un accidente con los enfermos que tratan y que trasladan desde su casa o el lugar en el que tienen alguna eventualidad hacia el hospital. Yo soy Jonathan Cabrera y todo esto lo puedes ver en www.bricocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes.